El Clásico Piscina Bar en Río Arriba te invita a celebrar por todo lo alto nuestro primer aniversario. Llegan en vivo los años dorados del merengue. Sí, los años dorados del merengue, celebrando el primer aniversario del Clásico Piscina Bar en Río Arriba. Este domingo 27 de julio desde las 3 de la tarde, celebrando el Día de los Padres. No te quedes en casa y ven a gozar y a divertirte los años dorados del merengue completamente gratis. No dejes que te cuenten y sé parte de la historia. Te invitan Presidente, Fungi Multiservice, Julio Peña Superfría, La Clave Comercial, Empresas Paraíso, El Clásico Piscina Bar, De Amigos Superfría, Máquinas Récord y La Calle 96.3.